Un día para el compromiso con el destino de la patria, para dar continuidad al legado del líder histórico Fidel Castro, en el 97 cumpleaños, devino el acto efectuado en el Parque Museo Ñico López de Bayamo, donde Yanay Zicapo Nápoles, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en la provincia, y Yanay Zisterri Gutiérrez, gobernadora, entregaron el carné que acredita como militantes del partido a más de una docena de jóvenes que se saben protagonistas del futuro de la patria. Otro de los homenajes fue que el héroe de la República, Coronel Fidencio González Peraza, ratificara Sirvo a la Revolución Socialista, junto a cuatro combatientes de la Batalla de Cangamba, los que recibieron el reconocimiento de las máximas autoridades del territorio en el 40 aniversario de esta epopeya. Porque Fidel es fuente de inspiración, también se distinguieron organismos y entidades por sus labores ante las intensas lluvias y la recuperación, así como representantes de la salud en el combate de la COVID. ¿Qué mejor jornada entonces para los ramenses? ¿Qué significativo lugar y día para reconocer las heroicas jornadas vividas hace más de dos meses, que es este 13 de agosto, donde como nunca, la unidad, solidaridad, hermandad, se convirtió en miles, reafirmando que Granma se convirtió en Cuba, cuando las historias de salvamento y protección se hicieron cotidianas, cuando salvar cada vida era el principio fundamental. Rendir homenaje desde la atención a la niñez se materializó en la apertura de la casita infantil, El Principito, que atenderá 30 infantes de madres del sector educacional. Ya son 16 las de este tipo en Granma. Cada 13 de agosto es motivación para robustecer la obra de la revolución, porque el legado de Fidel convoca. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias.